Porque estaba la familia además en la tribuna, estaba su mujer, creo que es una nena que tiene, un nena, y sus padres, así que mucha alegría, porque según él mismo les había dicho que iba a ser un gol, y ahí está el festejo de Marquito Rojo que se subió a la tribuna a abrazarse con sus familiares, el video capturado por la propia familia de Marcos Rojo en el momento en el cual se trepa la tribuna a festejar la victoria de Argentina, gracias a su gol, porque fue gracias al gol de Marcos Rojo que consiguió ¡Qué loco, qué loco! Tienen una tribuna especial los familiares, ¿no? Porque sí, me parece que sí Mirá, cuando, yo te hablo desde lo que yo conozco, cuando a mí me tocó ir tienen, no todos los familiares, no es que le dan 20 entradas a cada jugador, le dan 2 o 3, entonces tenés familiares que bajan a la tribuna común y familiares que tienen un pequeño sector asignado dentro del estadio Porque los tenía re fichados, con la cantidad de gente, digo, me parece que debe haber estado... Diego está en un VIP que está mucho más arriba, ¿no? En la tribuna, me parece Sí Sí, lo que pasa es que es... No, eso ya es otra cosa, claro Claro, es miembro de asesor, creo que es de... Y algo es de la FIFA, Maradona De la FIFA De la FIFA So, si lo mismo es mi APPEP, ¿no?